En tanto en San Carlos, otro siniestro vial con saldo fatal se produjo el fin de semana. Un bebé de 8 meses falleció en un choque frontal. Ahí vemos la fotografía del pequeño y de sus padres. Fue una de las 6 víctimas fatales en siniestros viales que dejó el viernes, sábado y domingo pasado en nuestra provincia. Esto precisamente ocurrió en la madrugada del domingo en el ingreso al distrito La Consulta, minutos antes de la 1 de la mañana. Una Renault Kangoo que circulaba de este a oeste por calle San Martín, chocó de frente contra un Renault 9 que circulaba por la misma calle pero en dirección opuesta. Leonardo Ampuero, de 18 años, iba al mando de la camioneta con otros 4 amigos. Según los primeros peritajes, este conductor cruzó la doble línea amarilla, invadió el carril contrario e impactó de frente al vehículo en el que viajaban estos jóvenes con su pequeño hijo. Dijo, el sujeto quedó detenido y evalúan aún qué calificación imputarle. El bebé, Tiziano Martín Caballero, iba en el auto, fue trasladado del hospital pediátrico Humberto Noti, pero falleció 6 horas después del hecho. El papá del pequeño, Martín Caballero, que veíamos en imágenes, de 24 años, está internado en terapia intensiva del hospital Scarabelli de Tunuyán, mientras que la mamá, Paula Anzorena, de 21 años, fue diagnosticada con politraumatismos. Ahí se produce un impacto frontal entre una camioneta Renault Kangoo con un vehículo Renault 9. A consecuencia de esto, resultan personas con gravedad en las lesiones. Son trasladadas al hospital Scarabelli de Tunuyán y un niño de 8 meses trasladado hacia el hospital Note, donde horas más tardes nos comunican el deceso de este niño. En su primer momento, se realizaron todas las medidas del caso, las pericias correspondientes. Personal de la oficina fiscal, que tiene asiento en Comisaría 41, tomó todas las medidas necesarias, como dosaje de alcohol, pericia de bomberos que trabajó en el hogar, policía científica. Aún el conductor, como usted lo dice, está internado en el hospital Scarabelli, en terapia intensiva. Los médicos están trabajando para que esto pueda salir adelante. Y tenemos otras personas, también con lesiones, que fueron asistidas en el mismo nosocomio. Estamos peleando por Tiziano, que lamentablemente falleció a causa de un accidente que nadie lo esperaba y que tampoco tuvieron la culpa. La verdad que hay mucha bronca, sobre todo. La tristeza no le gana la bronca, porque la bronca que tenemos nosotros con lo que nos ha pasado es terrible. Nosotros teníamos un sobrino de 8 meses, que era el primer nieto de la familia, el primer sobrino de la parte de nosotros. Lo estábamos disfrutando increíblemente, porque ya él empezaba a hacer todas las cosas que nosotros queríamos y de repente, de un momento a otro, nos los arrebatan. Le habían hecho una habitación esta semana para que estuvieran tranquilos en su lugar. Y el mismo sábado ellos habían terminado de mudarse, habían traído todos los muebles y ese mismo sábado terminó con la tragedia también. Es decir, que eso también nos ha marcado un montón. Hemos visto muchos casos así y vemos que después terminan en nada. Entonces nosotros pedimos justicia y queremos que la gente nos apoye, por favor, porque nosotros no vamos a parar hasta que él lo veamos en la cárcel. Y no queremos ni un año, ni dos, ni cinco. Nosotros queremos varios años para él y queremos que él esté en la cárcel. No queremos que ande suelto como la mayoría. Gracias por ver el video.